Música Buenas tardes, escenario principal de Sunburn en Goa Aquí tocando Julia Bliss Aquí es donde estuvieron Martin Garrix, Kygo y todos esos muchachos que no conozco mucho Y yo iba a pinchar David Guetta, que bueno, cuando se han hecho hay demasiada seguridad, así que les mostramos desde ahora Música 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 Check in with Miss Julia Bliss Música 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 Bueno, una compacta corapsó y empezó a clipear, no se entiende bien cómo, o fue la computadora o fue la compactera o fueron los monitores Música La conexión a los monitores son esos tres cables que están ahí. Como vemos, está llegando gente al baile. Es el momento de pánico que ningún artista quiere tener. Cuando no sabes qué hacer y todo empieza a colapsar. Se agarra un pánico con los cojones en la garganta. Nos vamos, no sea cosa que nos peguen a nosotros también. Pero bueno, por lo menos podemos ver entonces cómo es el backstage. Nunca me pasó, pero calculo que es una experiencia increíble poder tocar. No sé si esta música, pero tu música o algo que disfrutes para toda esta gente. Es realmente bastante imponente. Esta es otra de las particularidades de cómo se puede, no dibujar la realidad, pero sí un poquito disfrazarla, enmascararla. Cuando uno dice que está tocando tal vez en este stage o que es parte del festival. Y es cierto, uno es parte del festival. Pero esto también es cierto. Y la música corre, y todavía no empezó nada. Así que bueno, ayer lo vimos explotando con Sex Ruzzler. Ahora está Timur Mamedot. Aquí estamos con Timur Mamedot, XB Wadu. Él está abriendo el stage de Tecno en Sunburn. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, abriendo el stage en Sunburn. ¿Qué te haces ahora a la Tecno? Bueno, yo he jugado en Tecno por muchos años, pero en Goa tengo la reputación de Transdigy, así que no me llamen mucho por Tecno, pero en general estoy jugando mucho por Tecno, así que... Sí, y también tenemos los goa freaks que van a la otra parte. Sí, van a la otra parte. Ok, entonces, tenemos que poner el otro tránsito. Hoy, nos vemos más tarde. Nos vemos. ¿Qué vale más, cabeza de ratón o cola de león? Tocar primero en el festival para nadie o tocar en el after party para mucha más gente. Es una de mis grandes dudas. Pero creo que lo importante es participar y brindarse. No todos tenemos esa posibilidad de estar dentro de un festival. La mía fue recién hace dos años, fue el primero en el cual pude estar. Y se nota cómo trabajan de otra forma, que es muy interesante. No quejarse. Bueno, check-in de nuevo. Estamos aquí en la zona VIP, Festival Sunborn, viendo a David Guetta. Un punto de vista privilegiado, sin gente que nos agobie. Todo eso que yo personalmente no aprecio demasiado, porque a mí me gusta estar entre el público bien apretado y sintiendo bien el momento. Pero la verdad es que desde aquí todo se puede ver y grabar mejor. Así que nos hemos venido a la zona VIP. Y bueno, disfrutando de un show que a pesar de ser música de DM, que no es exactamente lo que nosotros apreciamos y nos gusta, el show hay que reconocer que es espectacular. Un juego de luces brutal, explosiones, todo tipo de artificios para tener a la gente arriba todo el tiempo. Algo realmente muy espectacular. Me gusta especialmente en comparación con los días anteriores. Este David Guetta está jugando mucho con una cámara que está grabando en directo lo que está haciendo. Es un concepto más de concierto. Así que la gente puede ver realmente lo que está haciendo, su cara, sus expresiones. Una manera mejor de conectar con el público cuando el DJ está tan lejos que apenas se le puede ver. Así que bueno, les dejo con el artista y su música un poco alocada. Listo que es lo mejor de un día. Creo que lo de mejorcito del día, este es el Main Stage. Acá pude dejar la moto No tuve que hacer cola, no tuve que hacer nada Me vine a Ereco Nos despedimos por el día de hoy Seguiremos con un poco más de energía Adiós